... ...miércoles 6 de febrero, muy buenas noches... ...bienvenidos a una nueva cita... ...aquí con la información en Canal Sierra de Cádiz... ...en Noticias Sierra de Cádiz, ese espacio... ...que a los que nos gusta abrir a diario... ...para que puedan conocer todo lo que sucede... ...en nuestro entorno, en nuestra comarca de la sierra... ...que sepan de primera mano cuáles son las noticias... ...que le afectan tanto a su municipio... ...como decimos a los del resto de la comarca de la sierra... ...hoy arrancamos un día informativamente hablando... ...marcado por la visita institucional... ...de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz... ...que no es que viniera al menos de cara a los medios... ...a traer nada nuevo a Arcos... ...pero sí a dar por concluida la obra del puente de Angorrilla... ...al menos de manera oficial... ...ha hecho entrega de la misma al Ayuntamiento Arcense... ...una obra de emergencia que se puso en marcha en esta legislatura... ...el problema viene de la legislatura anterior... ...y que requería de casi medio millón de euros... ...para acabar... ...bueno, para volver a la escollera... ...al lugar en el que estaba inicialmente tras la construcción del puente... ...y que por un derrumbe... ...pues se comió parte del acerado... ...el acerado completo y parte incluso de la calzada... ...finalmente todo se ha quedado recompuesto en esta zona... ...en este puente de Angorrilla... ...finalmente la Diputación Provincial da por finalizada la obra... ...la Presidenta de la Diputación ha sido la encargada de entregársela... ...como decimos al Alcalde de la Ciudad... ...un Alcalde que se ha mostrado... ...encantado por la colaboración de la Presidenta... ...a lo largo de toda la legislatura... ...por la colaboración en esta obra... ...también y en particular ha dicho... ...con respecto a este espacio... ...que se trataba de una obra... ...pues enquistada en el tiempo... ...una obra... ...con muchos problemas que había que sacar adelante... ...y que gracias a la colaboración de la Diputación... ...se ha podido sacar adelante... ...hablamos de casi 500.000 euros de inversión... ...escuchamos a Isidoro Gambi. Yo creo que estamos todos hoy de enhorabuena... ...porque hemos conseguido un hito... ...el hecho de desbloquear la situación... ...que comunicaba una de las vías principales... ...de comunicación de la ciudad... ...que es el Puente de Angorrilla... ...una vía de comunicación fundamental... ...entre el Barrio Bajo y el Barrio Alto... ...y también una vía de comunicación esencial y fundamental... ...para la entrada a la barriada de La Gallarda... ...la urbanización de La Gallarda... ...es algo que parecía mentira que tuviera solución... ...porque llevaba ya bloqueado durante muchos años... ...y fue una prioridad de este equipo de gobierno... ...el desbloquear la situación... ...por el problema de seguridad que acarreaba... ...saben ustedes que hay un antes y un después... ...después de la intervención que hemos realizado... ...el antes que era la inseguridad... ...del deslizamiento del terreno... ...y el que tuviéramos agolpado a las escolleras... ...que ocasionaban un peligro tremendo... ...al tráfico que a diario pasaba por aquí, por esta zona... ...y por la cantidad de peatones que transitaba también por la zona... ...es algo que no nos dejaba dormir tranquilos... ...es algo que había que solucionar... ...no sé inexplicablemente cómo el anterior equipo de gobierno... ...no fue capaz de solucionarlo... ...pero bueno, lo importante es que al día de hoy... ...y gracias al esfuerzo y a la ayuda de la Diputación de Cádiz... ...pues hemos concluido estas obras... ...estas obras que están a disposición del pueblo... ...esta obra que es una finalización... ...buscando el interés general de la ciudadanía en general... ...y nunca mejor dicho, el interés general de la ciudadanía... ...porque es una vía de comunicación... ...que afecta a todo el municipio, afecta a toda la ciudad... ...y que se ha conseguido desbloquear... ...y que tenemos una carretera, un vial comunicativo de excelencia... ...donde lo más importante es que no hay ningún peligro... ...y eso es muy destacable... ...y es por lo que todos tenemos que estar contentos". Y la presidenta ha hecho referencia al problema de la obra... ...pero también a la colaboración que dice... ...que la Diputación Provincial ha llevado a cabo con los municipios... ...a lo largo de esta última legislatura... ...una colaboración que también ha generado... ...pues que salgan adelante iniciativas de este tipo... ...ha alabado la gestión del alcalde de la ciudad... ...de Sidor Gambín... ...y he dicho que tiene muy claro... ...su proyecto para Arcos... ...tiene muy claro el futuro de la ciudad... ...y que esta es una de esas exigencias... ...que le había puesto desde el inicio sobre la mesa. "...hoy es un día yo creo que de alegría en primer lugar... ...porque de alguna manera esta actuación... ...es un claro ejemplo... ...de lo que ha significado la gestión del gobierno... ...de la Diputación durante todo este tiempo... ...que no es más que prestar nuestra colaboración leal... ...pero sobre todo nuestra colaboración... ...para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas... ...de todos los pueblos de la provincia... ...sin ninguna distinción... ...actuando además en cuestiones ya de emergencia... ...como ocurría con el Puente Angorrilla... ...yo comentaba con el alcalde y los vecinos... ...a los que le agradezco además... ...que han estado de alguna manera de forma prudente... ...también colaborando... ...para que pudiéramos llegar hasta aquí... ...pero creo que de las primeras actuaciones... ...que nos planteaba el alcalde... ...al comienzo de este mandato... ...era precisamente recuperar... ...toda esta zona y hacer una intervención... ...que tenía que ser rápida y sobre todo eficaz... ...y yo creo que ahí quiero agradecerle... ...no solo a los técnicos de la Diputación Provincial... ...que han colaborado mano a mano... ...con los responsables también del Ayuntamiento de Arco... ...porque de alguna manera... ...era muy importante que la actuación como digo... ...fuera rápida pero estuviéramos seguros... ...de que la actuación que se hiciera... ...no diera problemas a posteriori ¿no?... ...estábamos ante un problema de deslizamiento... ...pero sobre todo estábamos ante un problema... ...donde teníamos cortada prácticamente una avenida... ...a todos los peatones y por tanto a los vecinos de la zona... ...que le obligaban a dar una vuelta... ...y por tanto estaba condicionando mucho... ...incluso el crecimiento del Barrio Bajo y del Barrio Alto... ...hoy que ya se ha recuperado ese espacio... ...como digo con toda seguridad... ...lo que nos permite es decir que de nuevo hemos cumplido... ...con el principal objetivo... ...que era el de atender a los municipios... ...en actuaciones de este tipo... ...hay un segundo objetivo que yo no quiero olvidar... ...ya que estamos ante una actuación muy importante... ...inicialmente se hablaba incluso de una inversión... ...americana al medio millón de euros... ...que como entendéis con los procesos de licitación... ...ha sido algo menor pero que ha previsto como digo... ...unos recursos de forma destacable... ...para poder llevar a cabo esta actuación... ...pero lo fundamental es que además también ha permitido... ...la generación de empleo durante esta actuación... ...y la va a permitir ahora... ...porque esta actuación no sólo era importante para la seguridad... ...que sí, que lo era de manera importante... ...sino que también lo es porque somos muy conscientes... ...que el municipio de Arco es un municipio de referencia... ...desde el punto de vista turístico... ...y por tanto el recuperar esta avenida... ...desde de una manera peatonal... ...va a permitir también que el propio ayuntamiento... ...pueda continuar no sólo dando salida a un espacio... ...como el que tenemos aquí... ...sino que además se pueda permitir... ...que muchas de las personas que nos visitan... ...recuperen este paseo... ...que no deja de ser un sendero... ...y por tanto un paseo agradable... ...en un municipio como digo de referencia turística... ...de muy primer nivel. Y se muestra la presidenta muy satisfecha... ...por la situación entre comillas del municipio... ...he dicho un municipio que tiene un problema importante... ...con el tema del paro... ...como todos los de nuestro entorno... ...casi todos los de la provincia... ...pero que en la última legislatura... ...en lo que va de legislatura... ...pues se ha conseguido reducir el desempleo... ...en más de mil personas... ...dice lo que es una muestra... ...de la salud de la localidad... ...y del futuro de la misma. Estamos además muy satisfechos... ...de que la diputación no sólo cumpla... ...sino que lo haga yo creo que... ...con la colaboración que viene haciendo... ...con todos los ayuntamientos... ...hay una serie de proyectos... ...que vamos a continuar poniendo en marcha... ...el ayuntamiento de Arco... ...sabe muy bien que ha contado... ...con el apoyo de la diputación... ...durante todo este tiempo... ...algo más de tres millones y medio de euros... ...ha sido la inversión más destacada... ...en muchas cuestiones transversales... ...ya no sólo en mantenimiento de servicios públicos... ...en infraestructuras... ...pero sobre todo de empleo... ...y eso de la mano de la gestión del alcalde... ...del ayuntamiento... ...hoy podemos hablar... ...que el municipio de Arco... ...es un municipio que sigue andando... ...que sigue creciendo... ...yo quiero además poner en valor... ...la gestión de Isidoro... ...ya que recabando estos datos... ...yo creo que es una alegría saber... ...que un municipio como este... ...que es un municipio cabecera de comarca de la sierra... ...es un municipio... ...de los que el desempleo se cebó... ...y de manera clara en muchas familias... ...en los momentos de mayor crisis... ...y hoy gracias a esa gestión del alcalde... ...con muchísimas dificultades económicas... ...que yo creo que todas las conocéis... ...y no voy a... ...no tengo que intentar recordar aquí algo... ...que viene sufriendo especialmente... ...el ayuntamiento... ...necesitaba de actuaciones como esta... ...pero sobre todo es una alegría... ...de saber que casi mil... ...arcenses han encontrado un empleo... ...a lo largo de todo este tiempo... ...y por tanto es un municipio... ...que está creciendo y que va en marcha". Y atendiendo más a la gestión del día a día... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...se ha aprobado... ...la memoria de la gestión de compras... ...el consistorio dice que gracias a la oficina... ...de compras puesta en marcha... ...se han conseguido ahorrar más de 500.000 euros... ...en todos esos procesos de adjudicación... ...el alcalde también vincula este ahorro... ...a la mejoría que hablaba de la situación económica... ...que dice... ...permitiría la puesta en marcha... ...de la obra de la piscina cubierta... ...aunque destaca que la oposición... ...haya dicho que no. Que podemos ya decir... ...que el Ayuntamiento de Arcos... ...ahorró... ...en la unidad de compra... ...más de 500.000 euros... ...concretamente 527.000 euros de ahorro... ...por contratar servicios de compras menores... ...a través del servicio de la unidad de compra... ...porque la diferencia entre la licitación... ...y la adjudicación posterior... ...supone más de 500.000 euros... ...en concreto... ...527.000 euros... ...ahorrado por este Ayuntamiento... ...en compra de gasto corriente... ...de contratos menores de este Ayuntamiento... ...en tan solo un año... ...quizá... ...sea una noticia muy destacable... ...porque miramos por el dinero público... ...y quizá... ...una de las razones... ...por la cual la intervención del Ayuntamiento... ...haya dado el visto bueno... ...a este equipo de gobierno... ...para la realización... ...de la piscina cubierta... ...a través de una... ...modificación presupuestaria... ...de... ...para la continuación de las obras... ...cuando yo... ...decía que habíamos hecho los deberes... ...que habíamos hecho una contención del gasto tremendo... ...sin dejar tirado al pueblo de Arco... ...con sus servicios básicos fundamentales... ...simplemente mirando por el dinero... ...a través de un proceso... ...de seriedad... ...y responsabilidad... ...de contratación de estos servicios... ...esto supone... ...nada más que en compras menores... ...ese ahorro de más de 500.000 euros... ...que... ...nos valdría... ...para poder continuar... ...con... ...la... ...construcción de la piscina cubierta... ...pero desgraciadamente como saben... ...todos los vecinos y vecinos de Arco... ...pues la oposición... ...se ha puesto de cara frontal... ...a esta iniciativa... ...del Ayuntamiento... ...del equipo de gobierno... ...por considerarla... ...un tema electoralista... ...pero bueno... ...en lo que tenemos... ...en lo que hay... ...vamos a seguir insistiendo... ...para que... ...podamos seguir con las obras... ...de la piscina cubierta... ...y ya tendrán noticias más adelante... ...los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera". Y con respecto a las obras... ...el plan invierte... ...el Ayuntamiento también ha dado ya luz verdes... ...a la adjudicación de una de ellas... ...en concreto la que tiene que ver con el alumbrado... ...de la zona... ...del entorno de Gédula... ...es una de las obras... ...que ya se van a poner en marcha... ...un presupuesto importante... ...y una empresa de la zona... ...se va a hacer cargo de la misma. Con respecto a las obras del plan invierte... ...ya la oficina de contratación... ...ha procedido a adjudicar una nueva obra... ...se trata de la obra... ...de mejora del alumbrado público... ...entre la rotonda del recinto ferial de Gédula... ...y la entrada al mismo recinto ferial... ...es una zona muy... ...muy oscura... ...muy mal alumbrada... ...y que... ...bueno, se necesitaba mejorar... ...y se va a mejorar... ...a través de esta licitación... ...que ha sido adjudicada a la empresa local... ...Pedro Hueso Merino... ...por un valor de 13.800 euros... ...por lo cual... ...en cuestión de pocos días... ...pocas semanas... ...empezaremos a mejorar el alumbrado eléctrico... ...de esta zona de Gédula. ...y no sólo esa actuación... ...que tiene que ver con el alumbrado público... ...sino también... ...que en una barriada rural... ...se van a invertir casi 27.000 euros... ...en las mejoras... ...en concreto en La Pedrosa... ...dice el alcalde... ...que esto no es fruto... ...de la agenda que va marcando la oposición... ...ni mucho menos... ...sino de... ...un plan de estudio... ...un estudio que se ha hecho... ...de la situación energética... ...y que eso es lo que sí que va marcando... ...la ruta de las actuaciones... ...en la medida de las posibilidades... ...del equipo de gobierno. Y también... ...una nueva... ...adjudicación de la oficina de contratación... ...a través del equipo de gobierno... ...de junta de gobierno... ...es la... ...adjudicación de la obra... ...del alumbrado público... ...de la barriada rural de La Pedrosa... ...a la empresa TM Ingeniería... ...por un valor de 26.851 euros... ...de decir que... ...nosotros no actuamos... ...por capricho a la hora de mejorar... ...la iluminación de nuestra zona... ...de nuestro término municipal... ...sino que lo hacemos como dijimos antes... ...no por tema electoralista... ...como pueden hacer algún partido de la oposición... ...sino que lo hacemos... ...por las conclusiones del estudio... ...de la auditoría energética... ...que todavía se está concluyendo... ...pero que nos recomienda... ...pues mejorar ciertas zonas de arco... ...que es a la que este equipo de gobierno... ...le está dando prioridad... ...es prioridad a través de un estudio... ...técnico de qué es lo que tenemos... ...y cómo y cuándo y dónde tenemos que actuar... ...y no porque un equipo de la... ...un partido de la oposición pues nos diga... ...cómo tenemos que hacer las cosas... ...y dónde tenemos que actuar... ...por lo tanto tenemos en cuenta esa auditoría... ...energética y estamos actuando en consecuencia... ...y prueba de ello ha sido la adjudicación... ...de estas zonas importantes... ...en las que vamos a mejorar... ...y el arreglar el alumbrado público. Y el Partido Popular ha hecho su rueda de prensa semanal... ...en la que habla de la gestión del equipo de gobierno... ...de los problemas de los vecinos de Arcos... ...y parte de esas críticas en estas semanas... ...están centrados en la situación económica... ...en la piscina cubierta y en toda la actualidad... ...que tiene que ver al respecto en la localidad de Arcos. Oscar Roldán ha sido el encargado de atender... ...a los medios de comunicación... ...y en su rueda de prensa ha dado un dato... ...de los 44 municipios de la provincia... ...dice el Partido Popular... ...sólo hay uno... ...que no ha aprobado ni un solo presupuesto... ...en todas las legislaturas... ...y dice que se trata de Arcos de la Frontera... ...rechaza las explicaciones que da el alcalde... ...y que da la delegada municipal de Hacienda... ...y es que habla... ...de problemas económicos importantes... ...deuda no reconocida... ...asegura el PP... ...que todo eso se ha ido solventando... ...que hubo un acuerdo con la Seguridad Social... ...y que se decía... ...que en el momento de que se cerrara ese acuerdo con Hacienda... ...la Seguridad Social... ...ya se iba a aprobar el presupuesto... ...y que no fue así... ...y que ha habido otros hitos, otros momentos... ...en los que ya se dijo que se iba a sacar adelante el presupuesto... ...y que lo cierto y lo fijo es que al final... ...toda la legislatura sin un presupuesto... ...quedándose con un presupuesto prorrogado... ...cuando éste debe de ser la hoja de ruta del equipo de gobierno... ...y que además eso supone... ...pues eso de ir a varias marchas menos de lo que se debe de ir... ...pero también supone que por primera vez en la historia democrática de Arcos... ...un equipo de gobierno no ha sido capaz... ...de sacar un presupuesto propio... ...y ha tenido que ir prorrogando los de la legislatura... ...el de la legislatura anterior... ...eso es lo que nos destaca Óscar Roldán del PP de Arcos. De 44 pueblos y ciudades que hay en la provincia de Cádiz... ...el único, la única ciudad que no ha aprobado presupuestos... ...en toda la legislatura... ...es el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...es el gobierno del Partido Socialista... ...que aún a día de hoy trabaja con el presupuesto prorrogado... ...del gobierno del PP Aipro del año 2015. Para que me entiendan los vecinos... ...el presupuesto al Ayuntamiento es... ...viene a ser lo mismo que la gasolina para un vehículo, ¿no? Es decir, si usted se levanta por la mañana... ...y tiene el tanque de gasoil del vehículo lleno... ...pues usted sale con tranquilidad, ¿no? Este gobierno pues va con la reserva durante cuatro años, ¿no? Y la inercia te puede durar para moverte un poco... ...pero no te puede dar para trabajar, para gestionar... ...cuál es la consecuencia de trabajar sin un presupuesto propio aprobado... ...pues que Arcos está muerto, ¿no? Es lo que venimos viendo a lo largo de toda la legislatura. Isidoro, el alcalde de Arcos, dice que cuando tuviera el convenio... ...con la seguridad social, aprobaría el presupuesto. Mentira, mentira. Tuvo el convenio con la seguridad social y no ha hecho presupuesto. Dijo que cuando modificara el plan de ajuste tendría presupuesto. Nuevamente miente. Modificó el plan de ajuste, lo han modificado varias veces... ...a lo largo de la legislatura y no hay presupuesto. Y estamos en febrero de 2019, a tres meses de las elecciones. Promesa electoral. Esto fue una promesa electoral de él, que nadie lo obligó a que la hiciera. Presupuestos participativos. Pregúntenle a las asociaciones de vecinos, pregúntenle a los vecinos, pregúntenle a los ciudadanos. No hay presupuesto en Arcos de la Frontera. Una legislatura entera sin presupuesto. Que, por cierto, queridos vecinos, es la primera vez que ocurre en Arcos de la Frontera. Que un gobierno no saque ni tan solo, ni siquiera un presupuesto en su legislatura. Esto, queridos vecinos, esto es un ejercicio tremendo de irresponsabilidad. Esto es un ejercicio tremendo de irresponsabilidad. Porque en el año 2015 se calculan unas cuentas, se calculan unas cuentas, unas partidas de ingresos y unas partidas de gastos para el ejercicio 2015. Pero es que cuatro años después seguimos con esas mismas cuentas. Con todo, asegura que con la piscina cubierta también se ha ido deprisa y corriendo. Que había unas necesidades de un proyecto técnico, de todos los pasos previos que había que dar. Que dice que el tiempo y el propio alcalde ya le está dando la razón a la oposición por oponerse a la forma en la que se quería la piscina cubierta. ¿Por qué? Pues porque dice que ya se han dado esos pasos técnicos que eran necesarios. Y que por eso se dijo en el Pleno que había que darlos antes de sacar adelante la modificación presupuestaria. Razón por la que el PP dijo no a la piscina a Segura Rolda. Estamos viendo que acaban de conceder de forma urgente y ligera a una empresa de arco el estudio de geotécnicos de lo que es el terreno. Por lo tanto, digo yo que la oposición al votar en contra no estaríamos equivocados, ¿no? Cuando pedíamos informes técnicos. Vienen con 500.000 euros para un proyecto de 1.400.000 euros. Mire usted, ¿y el resto dónde va a ir usted a por él? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a terminar la obra? ¿Van a cobrar los proveedores? ¿Van a cobrar las empresas que las construyan? Bueno, un ejercicio totalmente de irresponsabilidad. Pero vemos cómo sacan un panfleto y cómo pretenden culpar a la oposición del trabajo que ellos no han hecho. Mire usted, traiga usted un informe técnico favorable. Traiga usted un informe favorable de la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento. Y traiga usted el proyecto, el proyecto de ejecución de la obra, que también es de la legislatura de PP y AIPRO del año 2015. Traigo usted actualizado, porque lo que costaba el metro de hormigón, por un ejemplo, hace cuatro años no es lo mismo que cuesta hoy. O es que ese proyecto ya vale a día de hoy. Que me lo digan. Y encima de todo, tienen la irresponsabilidad, tienen la falta de lealtad con el pueblo de Arcos de culpar a la oposición en bloque por no aprobarle esta medida. Con todo, recuerda que el Partido Popular se opone a que se haga una obra que va a costar un millón cuatrocientos mil euros y la modificación sea solo de quinientos mil. Que no esté garantizado el futuro de esa obra. Pero sí que le pide Roldán a la equipo de gobierno, Oscar Roldán, que ponga en marcha una obra de emergencia con ese dinero que dice que tiene disponible para la piscina. Por ejemplo, le dan dos opciones. La verbena o el plan de inundabilidad del Santiscal. Dice que en ambos casos, si mañana se hace un pleno, se convoca a destinar esos quinientos mil euros a una obra de emergencia de este tipo, que se pueda terminar, que dice donde está la clave el Partido Popular, que cubra todo el presupuesto, que va a contar con el apoyo indudable del Partido Popular. Como estoy tan seguro, como estoy tan seguro de que no estamos en contra de los beneficios, de todo aquello que sea beneficioso para Arco, coja usted esos quinientos mil euros, coja usted esa partida económica de quinientos mil euros, haga mañana usted, convoque mañana a usted un pleno y destine esos quinientos mil euros o a la verbena o al plan de inundabilidad del Mesón de la Molinera y usted tendrá el voto favorable del Partido Popular. Si usted mañana lleva esa modificación de crédito para que las obras de la verbena no se paren, que por cierto, todavía estamos esperando que usted diga si va a poner algo el Ayuntamiento de Arco, usted trajo al vicepresidente de la Junta de Andalucía y no ha puesto ni un duro, habéis perdido el gobierno de la Junta de Andalucía y no habéis puesto ni un duro, hoy ha estado la presidenta de la Diputación de Cádiz en Arco y no tenemos noticias de que haya traído un duro para la verbena. Y usted prometió su compromiso, usted le prometió a los vecinos su apoyo, usted le prometió que el Ayuntamiento de Arco lideraría, lideraría esta oferta económica, esta dotación económica para solucionar los problemas de la verbena. Haga usted lo que le digo, si realmente tiene el dinero, si usted, si todo es culpa de la oposición, lleve usted mañana los quinientos mil euros al pleno de Arco para la verbena o para el plan de inundabilidad, para una obra que se pueda terminar con esa partida y usted obtendrá el voto favorable del Partido Popular. Con todo, destacaba por último el responsable, el portavoz en este caso del Partido Popular, que no se creen las modificaciones presupuestarias del equipo de gobierno, que ya se hizo una de doscientos treinta mil euros para cometer mejoras en el Bar Terraza, como centro de recesión turística de visitantes y que no se ha hecho nada al respecto, que ya se hizo otra modificación de sesenta mil euros para un vehículo grúa y que tampoco se tiene vehículo grúa. Por tanto, no es una razón de más pensar que si se hace la modificación ya se hace la obra, por eso también asegura que se oponen al tema de cómo se quiere hacer el tema de la piscina cubierta. Le ha invitado al equipo de gobierno a que presente también un presupuesto en el que se incluya toda la cantidad que se va a destinar a la piscina cubierta, que se hagan las cuentas anuales y que será mucho más fácil de sacar adelante, ha dicho Óscar Roldán. Dejamos esta cuestión de un lado y seguimos con otro partido de la oposición arcense, en concreto hablamos de Alternativa Independiente Progresista, AIPRO, que ha iniciado una campaña en la que asegura que se quiere acercar todavía más a los vecinos de cara ya a la previa de las municipales. No hay pistoletazo de salida oficial, pero bueno, ya se comienza a calentar el ambiente preelectoral. Ha publicado un folleto en el que le recuerda a los vecinos las obras, algunas de las que hizo AIPRO, la situación actual del barrio en la que asegura que el equipo de gobierno no está haciendo nada y las propuestas futuras de este partido de Alternativa Independiente Progresista para el barrio de María Auxiliadora. Leopoldo Pérez ha dicho que le gusta comenzar esta campaña de cercanía, de todavía más cercanía a los vecinos por el barrio Bajo porque es su barrio, barrio donde ha desarrollado toda su vida profesionalmente hablando y al que le tiene mucho cariño. Escuchamos a Leopoldo Pérez. La campaña que vamos a iniciar es una campaña de llegar al barrio Bajo, a todas las casas, con un díptico donde se recoge una presentación mía, por supuesto, como candidato de AIPRO a la alcaldía. Un recuerdo de algunas de las actuaciones que desarrollamos en nuestra etapa de gobierno. Lógicamente aquí no caben todas porque fueron cuatro años continuamente trabajando en el barrio y prácticamente en todo nuestro pueblo. Ahí, como verán, desde la barriada Juan Carlos I, el Parque Europa, el arreglo de la plaza de la calle Italia, el acceso de cabezuelos con carril bici, rotonda guadalpeña, la remodelación de la plaza de Caleridad con las ganadas de aparcamiento, el arreglo y mejora de este parque, de la plaza de Montezo Gómez. En definitiva, obras y más obras para mejorar la infraestructura y para mejorar los servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio. Le voy a pedir a los ciudadanos del barrio Bajo que miren detenidamente y que recuerden tantas obras como hicimos en el barrio en ese corto periodo de tiempo y también le voy a pedir que reflexionen sobre lo que este equipo de gobierno ha hecho. Yo creo que por lo único que se van a acordar los vecinos del barrio Bajo de Isidoro Gambín como alcalde es por la pérgola que está ahí en la plaza Modesto Gómez, la única obra visible, la única obra que de alguna manera puede demostrar que Isidoro Gambín ha sido el alcalde de nuestro pueblo en cuanto a las actuaciones en el barrio Bajo. Ha dicho que otros problemas o han tardado mucho en resolverse o no se han resuelto. Un ejemplo de los que han tardado mucho en resolverse en esta legislatura asegura la cornisa de Alfonso X. Sabio, dice que no era un problema tan grave, tan costoso y que ha tardado dos años en poderse sacar adelante. Por contrarrecuerda las actuaciones de su partido, como decimos, en colegios como Río Frío o Campo Ameno. Actuaciones de mucho mayor volumen y que se hicieron mucho más rápido y con recursos propios, ha dicho Leopoldo Pérez. Habla de otras actuaciones que ni siquiera se han llegado a poner en marcha en el barrio. Actuaciones relacionadas, por ejemplo, con la muralla del Cómpeta. Habla en general de obras que se debían de haber proyectado, de relaciones sociales con la asociación de vecinos, valga la redundancia. En definitiva, de una atención al barrio que asegura que no se le está dando en esta legislatura. Las humedades de las viviendas de Alfonso X están todavía por hacer. Dos años también llevan diciendo que van a arreglar las humedades de las viviendas sociales de Alfonso X. Hemos estado allí dando ruedas de prensa para llamar la atención de este equipo de gobierno, que es lo único que podemos hacer, llamarle la atención. Y algunas veces tenemos suerte y acuden, y otras veces, la mayoría de las veces, no nos hacen ni caso. Ya no a nosotros, sino a los vecinos, que en definitiva son los que tienen esa necesidad. Tampoco han actuado en la biblioteca, en unas condiciones que no son las más idóneas, en cuanto al horario, en cuanto a la infraestructura, al mobiliario que tienen. Las vistas del Calvario, que están cerradas la mayoría del tiempo. Los niños tienen que saltar por los muros para poder acceder y para poder jugar en ellas. El cartero real, que con la marcha de Fernando Pastor de la asociación, no han sido capaces de retomar la forma tradicional que tenía en el barrio de Mario Auxiliadora, recoger las cartas de los niños con esos caballos que daban su paseo por el barrio, y que era ya una tradición. La velada de Mario Auxiliadora, la cantidad de problemas que han generado con los cambios continuos que han llevado a cabo, sin tener en cuenta siquiera la opinión de los vecinos. Dijeron que sí, que habían consultado, después tuvieron que rectificar diciendo que no, que no habían consultado y lo habían hecho por su cuenta. En definitiva, yo creo que el abandono del barrio es evidente. Aquí brilla por su ausencia el alcalde, los delegados, y eso no va a volver a ocurrir en la etapa de gobierno que empezará en mayo de este año. Ponía un ejemplo más el portavoz de AIPRO. El equipo de gobierno dijo que iba a mejorar el asfaltado de todas las aceras, entre comillas lo de asfaltado de todas las aceras, mejorar todo el acerado del barrio Bajo, y que solo se han hecho dos metros lineales en toda la legislatura. Además, ha llevado esa propuesta de folleto que va a llevar a las casas, donde ya se hablan de posibilidades de iniciativas de cara al futuro del barrio. Además de las que se recogen que no ha hecho el equipo de gobierno, pues también habla de la recuperación de los huertos de ocio, de dar mayor visibilidad a los vecinos, a los colectivos, a las asociaciones. También dice Leopoldo Pérez, en definitiva, de recuperar el barrio, de volver a apostar por el barrio de María Auxiliadora y ponerlo en el lugar de donde no debe de salir. La recuperación del cómpeta como espacio turístico, lo de la muralla que está ya abandonada, que hemos ido ya en un par de ocasiones porque a los vecinos se les caen las piedras a la puerta de sus casas, poner en funcionamiento los huertos sociales, que cerraron de la noche a la mañana, incomprensiblemente cuando había unos cuantos jubilados que disfrutaban y que echaban su rato en los huertos sociales, pues incomprensiblemente los cerraron sin dar ningún tipo de respuesta. La respuesta en valor del parque Río Frío, un parque que es verdad que está muy solo, hay mucho vandalismo y cuesta trabajo, pero bueno, si hay que poner un guarda, si hay que poner algo para que ese parque siga operativo y se pueda disfrutar por todos los vecinos del barrio, pues habrá que hacerlo, ¿no? En fin, colaboración con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de mujeres, con la asociación de jubilados, que también está ahí un poco abandonada, en definitiva, lo mejor para el barrio es a lo que yo me comprometo y seguro que vamos a intentar entre todos sacarlo a flote. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices, hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz